Gorda. Nair. Enana. Perirro. Para. Soy Mariana. Me dicen gorda, pero créeme que mi actitud y mi personalidad pesan más que tus palabras. No necesito tu aprobación. ¿Tienes algo más para decirme? A mí y a mí. Nuestro poder está por dentro y juntas es más fuerte. Con nuestra seguridad y confianza, nosotras cambiamos el bullying por loving. Gracias por ver el video.